J.D.J.D.J.D.B. 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Punte a Lelta, Punte a Lelta, Punte a Lelta. La J.D.B. se te abre la juega. Punte a Lelta, Punte a Lelta, Punte a Lelta. Aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Asi, Casi, 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 Casi. Que lo vamos a filmar. El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. Que es la J.D.B. Llego vamos pa' ayudarlo. Con un트�urro daño a blues. ¿Ve tuntos cuatro equipos? para que estoy grado con ustedes, quiero no ser malo. ¡Gracias por ver el video!